Ejá 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 ¿Por qué silba es hermoso o qué? Yo soy un hermoso pajarillo Silvano Uy, ¿por qué, güey? Yo no sé Bien hecho, amigo Silvano es muy bonito Todas las mañanas yo nadie así, güey Me comunico con los pajarillos Esto es una pura Yo vuelvo la princesa de la primavera ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto verlos conociendo Amigo, ¿cómo andas? Cada vez que pasa lo emocionante Tienes que chiflar Eso no fue nada emocionante Oye, a ver, este Bueno, ya lo vieron en la descripción del video Hoy vamos a hablar de Pinocho Y Yonari va a llevar la pauta Para que ahora es culpa de Yonari Ah, no, hashtag Ya ni hoy tiene la culpa Pero yo llevaré la pauta Pero, este Después de las historias que hemos escuchado De los macabros hermanos Grimm Quiero pensar que Pinocho también está súper creepy, ¿no? Está, fíjate que No es No tiene tanto contenido Como sexual Porque es algo que yo he estado como notando Que era como más Quizá porque los protagonistas eran mujeres Los que habíamos estado viendo Entonces tenía como toques más sexuales Este es más bien como de De generación Este Ser malo Este Estar en contra Se ven más muertes aquí Está como más como por esa Por esa onda Esta de Pinocho Entonces, este Cuéntanos Ahí les va En realidad Pinocho Se empezó a escribir No fue como toda una novela en sí Sino empezó a escribirse A partir de 1881 La escribió Carlo Collodi Este Y la hizo en 36 capítulos Es esta leana, ¿no? Exactamente Se hizo en 36 capítulos Los cuales se fueron publicando en un periódico Estaba muy salida O sea, salía en un periódico Exactamente Era como parte de publicación en un periódico Esto es importante Hay muchas cosas De hecho, en esta es donde noté Que Disney agarró muchas más referencias Porque hay muchas cosas que suceden De la misma manera Nada más que aquí, por ejemplo Los niños Los niños fuman Los niños fuman Se van de fiesta No, ¿sabes qué? Pues sí, ¿no? Pinocho pasa eso Es que, ¿sabes qué? Disney también se fue censurando mucho Totalmente Entonces, a fin de cuentas Si piensas que esta película Fue de las primeras Pues eran tiempos en los que Se censuraban mucho menos Claro Que ahorita Porque tenían más libertad O sea, realmente Pinocho es una de las películas Más fuertes que tiene Disney Yo creo que sí Definitivamente Sí, o sea, salen niños fumando Sí, en cuestión del contenido Ahora, aquí hay algo muy importante En realidad La primera persona que tiene contacto Con Pinocho Como tal No es Gepetto Es un señor conocido como Estoy seguro de que es todo El maestro carpintero Cereza ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el señor Cereza! El señor maestro carpintero Cereza ¿Y ese fue el qué? ¿Eh? Es una cereza gigante Ahorita imaginemos Imaginemos que es una cereza Con cara de No, en realidad Pinocho empieza como Un pedazo de madera O sea, ¿pero es un señor? Pues un maestro carpintero ¿Un carpintero? ¿De cuál era amigo de Gepetto? De hecho Ahora Pero él tiene este pedazo de madera El cual por alguna razón Lo estaba utilizando Para arreglar una mesa Eso era un pedazo de madera Y este pedazo de madera Podía hablar Podía No Ajá Eso no tiene sentido Exactamente Era como Eso no tiene sentido Un tablón así ¿Cómo habla Pinocho Si no tiene su moquita? Mira Mira De hecho Tal cual Dice Tal cual El asunto Él intenta arreglar Este pedazo de madera Para ponérselo a una mesa Y el pedazo de madera Y el pedazo de madera Le dice que no le haga daño Pues si seguimos con estas historias Vamos a destruir el ser Yo sé Que va a pasar Es que no tiene sentido Al culo Ok, ok Entonces No quería que le hiciera daño No quería que le hiciera daño El maestro Cereza Le regala Este pedazo de madera A su amigo Gepetto Gepetto ya sabía que hablaba Imagínate Si lo deja así Va al baño Y de pronto Así ¿Dónde vas? Oye, ayúdame El señor Cereza Me quiere la cima Gepetto sí Gepetto quería este pedazo De madera Justo para fabricar Una marioneta Que bailara Cantara Ok, ok O sea, así quería hacer Una marioneta Ajá Sí, exactamente Gepetto sí tenía la idea Si hacía marionetas Ajá, sí Totalmente Era su intención Y utiliza este pedazo De madera Para hacerla Ahora Aquí se llama Desde donde La madera le llama Le llama a Gepetto Polendina Que es ¿Por qué? Porque él tenía Su cabello amarillito O sea, todo esto Fue un engaño Pinocho siempre se llamó Polendina No, no, no Pinocho llamaba Gepetto Polendina Ajá Ajá La Polendina es como Como el Como harina ¿Sabes? Como amarillita No, no sé Que es Polendina De verdad Es como un tipo de harina Ok, ok, ok Entonces, bueno El asunto es que No puede superarlo De la madera Es bastante gracioso Yo sé Bueno, ahí les va El asunto es que De la misma manera Muy parecido a la manera En la que Disney lo lleva Pues básicamente Este Pinocho Era un niño que Bueno, más bien Era una marioneta Que tenía como ¿Cómo se dice? Era malo Era un niño Bueno Sí, era malo Era Eso es lo que me quería referir Mentía Era travieso Travieso Exactamente Ok Mentía sin garrón No, tal cual Lo describí como avaro Sin escrúpulos Sin emociones ¿Sabes? Era un niño travieso Era un niño Era una marioneta Era como el Bart Simpson Era como el Bart Simpson Pero en marioneta Exactamente Ahora Era tan malo Y tan Sin escrúpulos Aparece Pepito Grillo En la historia original Pero no Como Pepito Grillo Era meramente Se llama Yonari Sí, Yonari Grillo Hoy no soy Yonari La oveja Ni la oveja Hoy soy Yonari Me lo imaginé Sobre tu hombro Dándote un consejo así No, Dani Pero pequeño así Dani, no hagas eso No hagas eso No deberías O qué sé ¿No? Pues espero que no No se comporte como Pinocho En la realidad ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que sucede Con Pinocho ¿Pero Pepito Grillo Si era un grillo? Era un grillo Que hablaba No tenía nombre O sea No, de hecho ¿Sabes qué? Está bueno Así que ¿Quién te lo dijo? Esa tabla en el baño El güey que escribió Estaba muy solo Sí Sí, totalmente Güey, todo hablaba Todo lo que no hablaba Hablaba De pronto llegó un lápiz Era su mejor amigo El lápiz fue el amor de mi vida Y como no tenía nada que hacer Comenzaron a hablar Bueno El caso es que se parece El grillo parlante Es lo que refieren a él Ok, ok Y en una ocasión El grillo parlante Pues le empieza A Como a leccionar A Pinocho Diciéndole que lo que está haciendo Está mal Y este Tal cual Cito lo que dice En el libro Porque esto es muy bueno Dice Al oír estas últimas palabras Pinocho Se levantó enfurecido Agarró un martillo Y lo arrojó Contra el grillo parlante No Esto es literal Lo alcanzó En toda la cabeza Hasta el punto En el que el pobre grillo Casi no tuvo tiempo Para hacer Cri, cri, cri No Y después Se quedó en el sitio Tieso y aplastado Contra la pared Muerto ¿Pinocho mata a Pepe Grillo? Pinocho mata a Pepe Grillo En la historia Toma ese O sea, mata su conciencia Exacto Ajá O sea, como Sí, sí De alguna manera sí Pepe Grillo grito Está bien loco Pepe Grillo Es muerto Bueno De hecho En la película de Disney Como que siempre la ignora Ignora su conciencia Y como que la maltrata ¿Sabes? ¿Y por qué le lanza el? Solamente porque Pepito Grillo le estaba Bueno, porque el grillo parlante Le decía que lo que estaba haciendo Estaba mal En esto hacen mucha referencia En la historia original Que a Pinocho A Pinocho le molestaba mucho Que le corrigieran Sí, eso recuerdo Que no era como De hecho, odiabas en cierta parte A Pepe Grillo Porque decía Sí, vete de farranda De farranda, perdón De fanfar Exactamente No, de farranda Por un momento Pensé Yo no confesco esa palabra ¿Quién te la dijo Esa tabla? La tabla del baño Ahora Más adelante Pinocho paga el precio Este Porque en una noche Este, el vagabundeando Porque pues era Ok Este Medio vago Exactamente También era vago Andaba vagabundeando Había una tormenta Y pues él tenía hambre Pide comida En una casa Ok Le echan agua Estaba todo mojado El caso es que Tuvo una mala noche Ajá Y regresa Y como estaba mojado Se busca calor En una Como No 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 En los pies La venganza Se queda toda la noche Sí, fue el karma Se echó Tal cual Este, deja los pies Toda la noche Y al día siguiente Amanece con los pies Totalmente rotizados Es decir, sin pies No Para esto Llega después Gepetto Lo encuentra Este Él no le creía Al principio Porque estaba No le creía No tenía pies No, no Gepetto no tengo pies Le decía que le abriera Gepetto llega Y le dice Ábreme Y este Y él no tenía pies No le creía Pero al final resultó que sí Se los reconstruye Este Gepetto Sus pies Y este Después se dio cuenta Que no debió haberlo hecho ¿Por qué? Porque en realidad Se dedicó a vender Las cosas De Gepetto Para irse De Parra Sí, sí, sí O sea Pinocho era un Pinocho era una mala persona Era como el Spartan Que vendió Spartan el Pinocho Que fue a peinar Un día Augusto Para comprar Oye, te juro que Se vino a ver No sabes Si el Pinocho Te lo juro Güey Espera ¿En qué capítulo vamos? Ahorita vamos Alrededor del capítulo Ah, porque en estos 36 capítulos Vamos para alrededor Del capítulo 10 Más o menos En el capítulo 10 Aproximadamente Es cuando Pasa lo del marionetero Si existe el marionetero ¿Stromoli? Uy, Stromboli Exactamente Nada más que aquí es el Marionetero Es de los mejores personajes De Pinocho Ajá Aquí este En una ocasión Gepetto Tuvo que vender su chaleco Que era un chaleco ¡Tarapiento! Finalmente no tenía mucho dinero Tuvo que venderlo Pobre Gepetto Me parece que fueron Cinco monedas de oro Es una por seis Y una cabra ¡Una cabra! ¡Una cabra! ¡Una cabra! ¡Una cabra que sea! ¡Una cabra que sea! Alguien tiene que disfrazar eso Y ponerlo a morrer Y platicaba con los padres Y yo llevo los eventos Dame esos bizcochos de esos monedas Y te doy a mi cabra No, pues el caso es que Gepetto buena onda Vende Sus propiedades Que no tenía mucho Para poderle comprar un abecedario Porque quería que él fuera A la escuela Uy, pero él era Está loco O sea, ponen a Gepetto Como si fuera La figura del papá Así increíble Exacto Y que Sigue creyendo en él Aunque Y trata de sacarlo ¿Sabes? Pero lo que necesitaba Ese niño era disciplina Era disciplina Más locura Yo también lo creo El Spartan también Jajajaja El caso es que El caso es que Cuando él tenía ya este dinero Para ir a comprar un abecedario Se lo gasta Para ir a ver el show De las marionetas Órale Donde Lo atrapa El marionetero Como juego Ah, o sea No hay nombre Y luego Lo atrapa Y este Y lo quiere quemar Porque le arruina El acto O sea Estaban En una presentación Arruina la presentación Pinocho Y él lo atrapa Lo quiere quemar Pero pues después Este Lo perdona Por situaciones Y después quiere quemar A su amigo Arlequín Que era otra marioneta O sea Como que este brother Quería quemar a alguien Y entonces dijo Bueno, no sé Oigo Te perdono amigo Pero a ti te voy a animar Esperenme un segundo Güey Tiene un amigo Arlequín Güey En algún momento Se fue también Por una tabla Güey Fue la tabla De la cocina Uy, imagínese Un buen de tablas Platicando así Por eso No voy a Compipot solo Me da miedo Pasar En el pasillo De madera Empiezo a escuchar Voces Bueno, el punto es que Cuando se va de aquí Es cuando se encuentra Con el zorro Y el gato También aparece Ah, ok También son unos personajes Increíbles Exactamente También aparece En la historia original Igual Ellos le platican De esta isla mágica Donde él puede Ah, perdón Les acabo de dar Un dato mal Las monedas Se las da El come fuego Ya no me acuerdo Por qué Pero él es el que le da Las monedas Para que se las lleve A su papá Y en el camino De regreso a casa Se encuentra con el zorro Y el gato Los cuales le platican De una isla mágica Donde siembras el dinero Este, para Pues hacer más Cada vez Y como que El chavo del ocho Se parece bastante A la película Totalmente Eso sí A mí me sorprendió mucho Solo que Con un contexto Mucho más oscuro Ellos lo engañan Y termina pagando Él por la cena Este Sí Cuando dijiste Lo engañan Y dije No, les daban a cortar La nariz No, solamente piden de cenar Bien tranquilos Bien amigos Platicando así ¿Recuerdas ese bafol Que nos debían? Pues ahora Solo te lo repito De una vez Tú vas a pagar Bueno Como dato curioso La cena fue en la gamba roja Es el lugar donde cenaron Pues una cena Es que sí Aparte Ni es divertido Eso Es como Y entonces Pinocho tuvo que sufrir Pagando la cena Sí Es algo menos emocionante Que escuchar Bueno Está bien El caso es que Lo engañan Y ya Pues continúa su camino En realidad Como que toda la historia Va Trastándose de que Él se desvía del camino Y quiere regresar O sea Como que lo encaminan Otras No, vete a tu casa Cuida a tu papá Y otra vez Él pierde como Como el rumbo En una de estas situaciones En una de estas Justo después de Encontrarse con el gato Y la Aquí viene otra parte creepy Este Con el gato Y el zorro Dos asesinos Lo empiezan a perseguir Por El gato y el zorro No eran delincuentes Pues sí Pero Eran malandrines Exactamente Más bien como que Lo aconsejaron a que se fuera A esta isla A la cual Sí Va después Después llegamos a esa parte Y este Pero bueno Aquí viene algo importante Él Empieza a ser perseguido Por dos asesinos Entonces Corre, corre, corre Hasta que llega a una casa Como una Cabaña Y este Se mete Ahí se esconde Y encuentra como una familia muerta ¿Qué? Exacto Una niña Una niña Y con toda su familia muerta Este Llegan los asesinos Los ven que están como muertos Y aquí no los No los No los No les dice nada Ya están muertos Pero A Pinocho lo empiezan a cuchillar Como se dan cuenta De hecho miren Tal cual el texto aquí dice Y corra Pero era de madera No le pasaba nada Y corrió tras de mí Y corrí Y corrí Hasta que al final me atraparon Y me colgaron de un árbol Diciendo Mañana volveremos por ti Estarás muerto Y tu boca estará abierta Y luego tomaremos O sea Pero por ti Eso es lo que decía Espartan del niño O sea ¿Por qué? Ellos querían Sus monedas de oro ¿Neta por eso? Ajá Porque aquí dice después Y tomaremos las piezas de oro Que has escondido Bajo la lengua Los asesinos querían Las monedas de oro Y no se las crean Entonces Pero aquí hay algo importante Lo empiezan a cuchillar Y ven que no le hacen nada Porque es de madera Y entonces dicen Ah Pues entonces ahorquémoslo Seguro así sí se muere Ahora Esta niña que aparentemente Estaba Es importante que tenía Los cabellos turquesa Porque esta niña Que aparentemente estaba muerta Resulta que no estaba muerta No Era helada ¿O esto qué? ¿En qué momento volvió los X-Men? Era helada Es niño de madera Pero ojo Aquí viene un dato interesante Era flequina No aquí hay un dato interesante Sobre el equipo de las tablas El equipo de madera Y la niña de juego En realidad El auto No Dejame Espérate Espérate Ya entendí No entendiste No es helada De que está congelada Es helada Madera No es helada ¿Cómo creyó el hijo? El hada madrina Fue solo eso Vivo que los X-Men No, yo pensé que estaba Frente No, yo pensé por que nada Yo también Yo también Es la de Jilo, güey No El hada El hada madrina Dijiste el hada idiota Es que si Yo también me confundí Por el nombre Bueno Era el hada El hada madrina En realidad la historia pensaba El autor pensaba terminarla Más o menos por aquí O sea, ahí como que iba a terminar El cuenta Sí, mal, feo Ok Pero El editorial O el periódico Le dijo No, esto está bueno Se está moviendo Pues vamos a continuarlo Qué raro que esa información Sea pública Exactamente Entonces se continuó Porque le pidieron también Como un cierre más feliz Quién sabe qué Entonces continuó Y en estas nuevas historias De hecho esto está bien padre Porque Disney agarró tal cual Todas las historias Después es cuando Pinocho decide ir a la isla Al final sí va Y ahí es donde Ok O sea, esto ya es lo que La editorial pidió Que Pinocho sí fuera a la isla No, no O sea, la editorial pidió Que concluyera con una historia No tan Claro, claro O sea, pero esto es después De eso Exactamente Ok Ya se va a la isla Se convierte en burro Después de cinco meses De estar de parranda En la isla Este Después regresa ¿Y por qué se convierte? Ah Nada más ¿Por qué se convierte? No, no Porque tomaban algo Y se conviertean Ah, bueno Aquí en la historia Meramente un día amanece Ya con orejas De burro Y este Después de cinco meses De estar de parranda Ah, es que igual Es como una metáfora ¿No? Así de que Si, tú vas de parranda Es un asnojo Exacto Sí, sí, sí Está más chido ¿Cómo se llamaba la ballona? Monstruo Monstruo Está más chido el tiburón Sí ¿Es un tiburón? Sí Ah, pero espérenme Cuando viene de regreso Pues él venía hecho Un burrito Este Sabanero Güey, ¿por qué? ¿Por qué neta? Esto era muy extraño Lo habían capturado ¿Por qué siempre Todas estas historias? Hay como un animal gracioso O sea, ven La historia del hombre cerro La historia de De la cabra En Rapunzel Ah, sí Que ahora un burro, güey ¿Por qué siempre Hay animales graciosos? ¿Por qué no son yonari? Sí, este Entonces ahora imagina Una yonari Como si fueran las, ¿no? Yo soy pinocho Y él es el arlequín Claramente Me prefiero ser No, no prefiero El lamo Tú ni qué peto Ah, sí Yo puse El punto es que En algún momento Cuando regresaba De ser burro Este No me acuerdo Cómo llegaba ahí El punto es que Los peces se lo empiezan a comer ¿A quién? Al pinocho Pero se come nada más Su carne ¿Pero no tenía carne Era de madera? Es que ya era de burro O sea Ajá Le sale como De hecho no podía hablar Cuando tenía las orejas Y la colina No es Era pirayas Solamente Era, ¿cómo se dice? Rebusmaba Pero se lo comen Como los peces Y lo pescan Y el que lo pesca Se lo quería comer frito Quería freírlo En una En una sartén Sí, todo esto Y luego Ahora Sigue con Yo sabía que iba a ser Una de las historias Más creepy Pero no juegues ¿Qué onda? Este También en algún momento Ya no me acuerdo Pero el hada muere Ajá El hada muere Y después regresa También y el grillo parlante Regresan como Fantasma O como tipo de sombra Sí Viva Uy ¿Por qué existe el fantasma De un grillo parlante? Uy Si te lo encontraras En la madrugada Sí ¿Ves el fantasma Un grillo parlante? No Y no haría nada Serías tú Así ¿Eso qué? Así Sería impactante Así Vino por tu alma Bueno El caso es que Después de muchas travesías Las cuales Todas fueron tocadas En la historia De Disney Todas se apegaron ahí A la Como al texto Es fantasma Pequenas variantes Este Pues al final Termina Pues termina Haciendo un niño Ya Todavía Ok O sea Pero después de que Lo quieren asar ¿Cómo se escapa o qué? Exacto Eso es uno Tuvo sentido ¿Cómo es tú? Se está Reviéndose sus notas Mira estaba absolutamente muerto Sus piernas estaban en Singapur Su cabeza estaba por otro lado Pero se convirtió en un niño de nuevo No mira ya los últimos capítulos Este Por ejemplo En el capítulo 35 Ya es cuando Pinocho se encuentra en el cuerpo del tiburón Y es donde encuentra Gepetto Salen de este De él Gepetto no sabía nadar Y lo Pues él como que Lo Lo salva Pues finalmente es como una tabla ¿No? Pues sí fue una tabla Sí Cumplió su propósito Fue como Odor El capítulo final El capítulo final Después de Era una tabla destinada a su lado Gepetto Desde que estuvo en el baño Lo sabía Solo tenía que cumplir su camino No ya Ya me acordé Al final Llevan como su travesía Hacia su casa Y se vuelve Es como para dejar una enseñanza Se vuelve a encontrar Con los personajes malos Que lo fueron desviando del camino Y este Y él ya los ignora Para irse a A Estar a su casa Y este Y pues vivir feliz Cuidando a su papá De hecho tal cual Al final Lo último ¿Qué fue? Bueno Pinocho Deja de ser una marioneta Y se convierte en un niño Yo no puedo dejar de pensar En la tabla Es el clímax De la historia Es lo mejor Es lo mejor Aquí el hada ya se murió Ya es un fantasma ¿Por qué no wey? Porque aparte el hada madrina Era como joven Pero era un anciano Pero era un muy anciano De verdad Bueno Pero así pasa Pues yo me acuerdo wey Porque regresa varias veces el hada wey Sí, sí, sí Sí, aquí regresa como fantasma Es que se puede casar con ella Porque ya está muerta Pues no puede Pero las hadas son mágicas No deberían tener fantasmas O sea Bueno ¿Y si se casa con su fantasma? Es un día muy extraño Ay Dios El caso es que esa es básicamente La historia original de Jepet Pues no se parece Está No, pero toma Pero sí tienen muchas cosas Ajá de De hecho La neta De las que hemos analizado Yo siento que es la que más se parece Pero es la más pegada ¿No? Ajá Pues sí Pues estas fueron las locuras De Carlo Collodi Oye Solo tiene como más O sea Es como más explícita ¿Sabes? O sea Como sea Disney Sí la censuró Pero no Sí, totalmente O sea No tanto Para niños Pero finalmente creo que tomaron las aventuras Pero es que fue Lo importante es que tomaron las aventuras Sí, claro Yo creo que más bien es una cosa de época O sea Totalmente Sí Sí, sí, sí Este Pinocho A mí me parece una obra de arte Sí Visualmente Para esa época innovó Totalmente Es la segunda película de Disney De hecho Sí, sí, sí Fue Blancaneves Y después automáticamente fue Pinocho Y me parece que sí Es muy buena Y que no tuvo limitantes Eso era lo increíble de esas épocas Mejoró mucho O sea A comparación de De Blancaneves De Blancaneves Ah, sí se ve una diferencia Que fue su primera película Sí, sí, sí A esta Mejoró Impresionantemente Sí Y Sí, son años luz Es una obra de arte Y después fue Fantasía No, es que ahí sí ya perdieron la cuenta En Fantasía ya se les volvió loco Es que ¿Qué más? O sea ¿Qué tienes arriba ya de eso? ¿De Fantasía? A mí sí me gusta más Fantasía 2000 Bueno Yo no No, no, a mí sí me gusta más la uno Entiendo y sé por qué Por la animación Y por Es que ya está más trabajando Por la mezcla, ¿no? De las técnicas también También, sí Un encuentro de mundos Y eso yo estoy así Sí, sí, sí Altamente O sea, no dejo de reconocerla Pero Pero sí, sí me gustó más la Bueno, finalmente Yo también creo que esta es de las joyas De Cañón Totalmente Totalmente Me encantó la versión original Está buena ¿Verdad? Está muy buena Es que ¿Sabes qué? O sea, digo Nos reímos y todo Pero Pero Es una cosa muy bizarra O sea O sea, propone muchas cosas bien creativas ¿No? De padre O sea ¿Y sabes qué? Y justo platicábamos el otro día De cómo tomar elementos A lo mejor inanimados Y hacerlos Un pedazo de madera Puede parecer Totalmente Pero en realidad es muy propositivo En todos los aspectos El convertirlo en una En que tenga vida Que quiera tener aspiraciones A ser un niño O sea Yo quiero preguntar algo ¿Qué tal, güey? Que me dice una marinesa Lo hubieran vuelto así Una silla, una mesa, güey Hubiera seguido hablando igual Hubiera de todos modos Cumplido su propósito Así en el barco Había una silla Y se salga Y se salga Y se salga Y se salga Les salga Una pequeña sonrisa O sea, güey Ahí esa historia Pudo haber sido Cualquier lugar, güey Claro Imagina todos los objetos De madera, güey Imagina Pudimos haber tenido Un Lo que fuera Una mesa Una silla En cargo de la sirenita Que se hundió Y ahí las Yo creo que algo curioso También Es darnos cuenta De que Es Yo creo que O sea La historia más apegada Que hemos hecho De todos los que llevamos La más apegada Pero tiene mucho que ver Con la historia Con el tiempo Con la época Claro Como que todas las demás historias Que hemos hecho Han sido más viejas Sí, mucho más O sea, Raffóncel Finales de los 800 Ajá, exacto Estaba llegando a 1900 Entonces ya fue como Directamente la O sea, la referencia Fue muy directa Y ya está un poco Más civilizada la historia Sí, también O sea, ya no es O sea, piensa que ya La escribieron en un periódico Claro No, y piensa que ya Nadie vio la Pinocho Sí, es cierto Sí, sí O sea, porque en serio Las otras eran De hecho Bueno, pero Además de morir La tienen que violar Todas Sí, sí, sí Sí Si antes no tenía sentido Como en la tortura Así Le sacaban los ojos Y los aventaban duramente Contra la pared Por tres horas Es como Y después lo violaban Su persona Sí Y después cada ojo Sí, sí Bueno, pero también considera Que aquí el malo era él O sea, Pinocho era muy malo Mató al grillo Tenía las cosas de su papá Uy, yo mató grillos, güey ¿Qué tal que así, güey? Sí, pero no creo yo ¿Qué tal? Uy, ¿por qué va a ser diferente, güey? Igual y mató a este grillo Uy, si yo te llegara aquí una amiga Y te empezara a decir Ey, no me mates Sí, eso no tiene sentido Es como si dices Que vas a matar un mudo Ajá Eso acaba de ser mind-blowing Es que te voy a decir por qué Desde el momento en el que Alguien te habla Espérame Desde el momento en el que Alguien te habla Asumes que tiene conciencia Y eso ya implica Que no debes de matarlo Mira, te voy a dar la razón Recuerden una condición Mudos Escapen de yo nadie Si me ven Corra Si lo ven Porque aparentemente Yo solo no mataría A quien habla Dios santo No, no, no No lo había pensado así Sí, cañón Muy cañón Guau, sí, está cañón Ajá Güey, ¿qué tal que todos los insectos Son mudos, güey? Exacto ¿Cómo pueden hablar, güey? Así, güey, ¿qué tal que sí hay Cucarachas que sí hablan entre ellas Así normal como nosotros? Ay, pero yo no quiero tener Cucarachas en mi casa No, pero ya puedes tener Una plática con ella así De oye, por favor, no te metas No No, no No, no, no A ver, mira, vamos a hacer una cosa ¿Cómo no te metas en mi casa? Porque mató Mira, vamos a cumplir con un trato Si saliste del descusado No te puedes meter a ningún Si saliste del descusado No te puedes meter a las pasas Puedes ver televisión Pero será lo único que permití Ya tengo mi moraleja de hoy Se sale una rata Mira, no tengo ningún problema Con que te acuestes en mis zapatos Pero no te acuestes en mi cama Puedes comerte mi comida Puedes robarte mis cosas Pero nunca te acuesto Mira, odio no tener peso Entonces Ay, Dios No puedo creerlo Qué gracioso ¿Cuál es la moraleja? La moraleja es Antes de matar algo Revisen si habla Uy, tío Esa es mi moraleja Uy, ¿por qué tiene que hablar Para que perdones la vida, güey? O al revés, güey O al revés, no sé Eso estuvo raro, güey O sea Escapen del Güey, entonces Esa vas a poder tener vida, güey No me hiciste Me hiciste pensarlo Lo consideré ¿Qué está pasando? Se me echó al tramo Bueno, amigos Dos y cinco meses Se me ha sido confinado Qué calificación le das a la historia original La verdad está padre la historia Está padrísima O sea De todas las que hemos hecho Ha sido la historia que más vale Yo también Es que no tienen sentido Nosotras No tienen sentido La historia de Rapunzel Neta No tiene sentido Sí Esta tiene más sentido Entonces yo le haría No sé, no sé Es que no lo he leído, ¿sabes? Pero No, pero lo que escuchaste Pero lo que escuché Sí le doy un Un diez Un diez Sí Bueno, yo le daré el nueve cinco Sí, sí Ustedes escriban Si les gusta La versión original de Pinocho Está muy creativo ¿Sabes? Muy creativo Sí, sí Y pues Escriban en los comentarios Y pues ¿Cuál quieren oír ahora? Sí Sí, sí, sí Exactamente Comenten mucho eso ¿Cuál quieren oír? ¿Qué cuento les gustó? Creo yo que estaría padre Peter Pan Peter Pan Yo sí he escuchado Que está bien Creo yo que Peter Pan Puede estar muy bien Sí Es que también es de hace mucho tiempo Porque también puede ser La Bella Durmiente Es muy buen contenido También, en fin, así fue No esperen Sí, podríamos hacer Hay una historia Dicen que hay un Que es real O sea Es que no tiene que ser nada más Las películas Podemos hacerlo O sea, dicen que es real Pero de que la hermana Estaba loca, güey Ya sé, ya sé Y que ellos Como esas teorías Ah, bueno ¿Sabes cuál también? Rook Rats Digo, ya sé Pero Rook Rats Dicen que tienen Una serie de Chavo animada ¿Sabes cuál también? Franklin la Tortuga Franklin la Tortuga Ay, me rindo Güey, amo a Franklin la Tortuga No ¿Por qué no, güey? ¿No te gusta Franklin? No ¿Por qué no, güey? No, no sé ¿Nunca viste Franklin? Cuando eres joven ¿No te acuerdas De su amigo el caracol? Sí Seguro era tu favorita Y ahorita la odias Por algo Güey, era increíble, güey Malditos comerciales No En este momento Era perfecto ¿Estás listo, güey? ¿Estás completamente listo, amigo? Creo que sí Él es Franklin Like Si ustedes también creen Que no es papá de Franklin Seguro la mayoría De ustedes vio Franklin Ahí estaba, güey Estaba volteada Y no se podría levantar Como la tortuga Que tienes en tu casa ¿Cómo? Esto puede que le pude De Franklin Voltearla de cabeza Bueno, ya nos vamos Ya estamos Ya hay muchas tupides Sí, sí, sí Este, gente Denle like Compartan Y nos vemos A la siguiente Cuídense mucho Cuídense Bye, bye Bye, bye Bye, bye